A veces dicen que hay otra oportunidad cuando uno fue un buen tipo Ay, mirá lo que tenés acá Esto es salvaje también En ese concierto tocamos por una formación muy particular de guitarra, batería y voz, que era yo En el tercer tema en Mudecí, dejé de cantar Deposité el micrófono sobre el piso como quien recuesta a un niño y arremetí por callao para el bajo Porco había terminado, el otro día comenzaba Cabo Ferro con Alejandro Ferreiro en la intimidad de nuestro estudio Momentos entrañables viviendo para siempre en nuestra memoria audiovisual Lunes 21 horas, miércoles 14.30 Como siempre, nos estamos viendo